Profe, 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 me dejaron una tarea y en la tarea dice que debo subir un video, pero yo ya no sé cómo hacerlo, además no tengo espacio en el celular. Ay, el profe me dice que por YouTube, pero no tengo ni idea, ¿me ayudas por favor? Hola Clark Cerebrotes, qué bendición saludarlos a todos. Qué bueno verlos por acá. Esto es Cerebrote y hoy vamos a subir una tarea, que es un video. Vamos a grabar el video y lo vamos a subir a YouTube. Tú le compartes el vínculo a tu profesor, así él no ocupa espacio, tú no ocupas espacio, todos felices y en la mejor calidad posible, consumiendo muy poquitos datos. Presta mucha atención, son tres pasos muy sencillos. El primer paso, hacer el video. Es muy probable que te pidan un video de alguna actividad, entonces lo que debes hacer es entrar a la cámara de tu teléfono y en la cámara de tu teléfono pues vas y grabas lo que tengas que grabar. Listo, hasta ahí, ya está. Aquí me voy a grabar yo. Hola, ¿cómo están? Entonces hago la presentación de lo que deba hacer y ya está. Paro de grabar. Recuerden que aquí en las cámaras mire esta foto y esta video. Se hace por el comando de video sin ningún problema. Ya está, entonces me devuelvo. Hasta ahí, todo muy bien. Ya con el video hecho, ya con el video finalizado, que ojalá no tengas que editarlo, es mucho más sencillo. Vamos al paso dos, que es subirlo, publicarlo. ¿Cómo se publica? Presta mucha atención, es muy sencillo. Todos los teléfonos tienen una aplicación que se llama YouTube. Aquí yo la tengo dentro de las aplicaciones de Google. Mírala, está aquí al lado mío. ¿Sí la ven? Entonces, yo entro a YouTube, normal. Es muy probable que tú ya lo tengas configurado con tu correo. Si no lo has configurado con tu correo, pues te invito a que lo configures. Porque el solo hecho de tener una aplicación en el celular con tu correo, te da opción a un canal. El nuestro se llama Cerebrote. Y aquí está todo lo que vemos con mi hija, mire. Entonces, voy a publicar el video. ¿Dónde se publica? Presta atención aquí abajo, miren. Aquí abajito, hay un más. ¿Sí lo ves? Ubica el más. A veces sale arriba. La mayor parte del tiempo está abajo. Le voy a dar clic en más. Clic. Y ahí me dice, miren esto. Subir video. ¿Sí lo ven? Me dice crear un short. Me dice transmitir en vivo. Agregar a tu historia o crear una publicación. El primerito. El primero, el que está aquí debajito mío. Subir un video. Clic en subir el video. Ubico el video, ¿cierto? Entonces, voy y lo busco dentro de los que hice. En este momento lo puedo ubicar acá. Miren, no hay ningún problema. Puede ser este. Clic. Y él inicia a cargar. Ahí me muestra lo que es. Es la pieza fundamental del aprendizaje. Y listo. Lo publico. Arriba dice siguiente. Clic en siguiente. ¿Listo? Recuerda algo. La motivación. Ahí lo puedo editar. Sin ningún problema. Es la pieza fundamental del aprendizaje. Ya está. Le puedo cargar música. Sin ningún problema. Es tipo short. Pero le digo siguiente. Encontramos niños de todos. Ya. Fue así de sencillo. Mira, entonces. Cargó. Del celular el video. Lo cargó allí. Y ya dándole siguiente, siguiente. Le puedes colocar frases. Le puedes decir, profe, te lo dedico. Esta es la tarea de mi nombre. Luego, de inmediato, él te saca. Aquí arriba la miniatura, donde estoy yo ahorita. Aquí abajo está el nombre de tu canal. Por lo general es tu nombre. O el nombre de tu correo. Y aquí abajito dice agregar título. Entonces le voy a dar clic. Y voy a escribir. Tarea. Video. ¿Cierto? ¿Listo? Muy bien. Ahí le coloco. Matemática puede ser. ¿Listo? Bien. Aquí abajo me dice si público o privado. Entonces, ¿qué es público y qué es privado? Que tú lo puedas ver y las personas también lo puedan ver. Simplemente, público es que todas las personas lo puedan ver en YouTube. Y no listado es que solo a quienes tú les compartas el vínculo lo pueden ver. Si quieres que sea público, pues lo hace público. Yo en este momento lo voy a hacer no listado. Él me va a dar un vínculo. Me va a dar una liga que yo le comparto a mis compañeros y a mi profesor. ¿Listo? Me devuelvo. Y abajo me dice. Este contenido no es creado para niños. Yo por lo general les recomiendo que esto lo dejen así. Sin ningún problema. Cuando yo le dé aquí arriba subir. Cuando yo ya le diga subir. Él inicia a hacer carga. ¿Listo? Esperemos que este no se demore nada para que lo cargue de una vez. Y aquí en no listado me da otra opción que es la de programar. Que programo el momento en que se vaya a ver público. Pero como yo no lo voy a tener público. Si no, no lo voy a tener en no listado. Lo puedo también programar si quiero. Pero simplemente lo voy a dejar así. Como no listado. Y ya está. Le voy a decir subir. Clic en subir. Atención. Él empieza a subir. Fíjense lo que pasa aquí debajo. Aquí debajo me dice qué porcentaje lleva subiendo. ¿Listo? Entonces hasta ahí. Todo va muy bien. Esperemos que no se demore nada. Y ya. Fíjate. Su video se subió a tus videos. Uy. Vamos a ubicarlo. Aquí está. Miran abajo está. Entonces principal. Shorts. El más. Que es desde donde lo subo. ¿Cierto? Suscripciones. Y biblioteca. Acá en biblioteca. Pasa algo chévere. Aquí. Está tus videos. ¿Si ven? Debajo mío. Entonces está historial. Que es los videos que tú has visto. Y están tus videos. Y ahí me dice carga completa. Fíjate. Entonces simplemente le voy a dar clic en tus videos. Voy a mirar. Mire. Aquí están todos los de nosotros. Voy a mirar. Este. Que es el que acabo de subir. Sin vistas. Hace 59 segundos. Está con este iconito. Que es un vínculo. Un candadito. Que me dice que solamente quienes tengan el vínculo lo pueden ver. Hasta ahí es el paso 2. Lo subí. Primero lo grabé. Después lo subí. Y el paso número 3 es muy sencillo. Comparto el vínculo. Él está en mi canal de YouTube. Cualquier persona que tenga acceso a una página como YouTube puede ver mi video. Siempre y cuando yo le dé acceso. ¿Cómo le doy acceso? Frente al video. Frente al video. Aquí hay tres puntitos. Verá. Tres puntitos. Y ahí me dice guardar para ver más tarde. Guardar en una lista de reproducción. O compartir. Editar. Borrar y demás. No. Compartir. Clic en compartir. Y fíjate lo que dice. ¿Quieres copiar el vínculo? Lo quieres compartir en Facebook, en Telegram, en YouTube, en donde quieras. Tú buscas inicialmente qué plataforma es la que tienes que compartir. Si es Steam, si es Meet, si es Tune. No hay ningún problema. Copio vínculo. Copiar vínculo. ¿Listo? El vínculo me aparece copiado. Entonces, voy a cualquier aplicación de texto. Vamos a buscar aquí cualquiera. A ver qué pasa. ¿Sí? Por ejemplo. Correo electrónico. Entonces, voy a entrar al correo electrónico. Y le digo a mi profe, profe, le voy a enviar un correo nuevo. ¿Sí? Si lo fuera a entregar por correo. Asunto. Video. Y redactar un correo. Profe. Acá está mi tarea. Enter. Y lo pego. Lo mantengo oprimido un momentico hasta que me salga el formato de pegar y le digo pegar. Ahí hay un video. Cuando yo le digo enviar, a él le llega ese vínculo. Y ese vínculo es el video de tu tarea. El vínculo es único e irrepetible. Y es el mismo vínculo para todo. De manera tal que todos los videos que tú tengas aquí en tus canales de YouTube se van a empezar a hacer así. En listica como los nuestros. Fíjate. Tú eliges cuáles puedes subir. No tienes límites. Entonces, los primeros videos en YouTube no pueden superar los 15 minutos, pero ya los demás sí. Y poco a poco vas haciendo ahí tu repositorio sin gastar espacio en tu teléfono. La idea es que después de que yo ya suba el video que hice, lo elimine de mi teléfono para que no me quede el tamaño allí guardado. Y simplemente con el tiempo se va haciendo mi repositorio acá. Mira, nosotros empezamos. Somos cerebrote y tenemos más de 300 videos sin ningún problema. De esa forma pudimos hacer la entrega de la tarea. Ah, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Me repite los tres pasos muy rápido? Sí, claro. Es muy sencillo. Grabas el video. Con el video hecho, procedes a publicarlo en YouTube. Desde la aplicación, desde el teléfono. Sin ningún problema. Mira, no me he salido. Y tercero, compartes el vínculo. Esto es cerebrote. Esperamos que te sirva, que te guste. No te malgasten la cabeza cuando te digan que entregar un video. Ya lo viste. Es muy sencillo. Y desde aquí, es de cerebrote. Estaremos pendientes a tus observaciones. Yo soy Luis Fernando. Y hoy trabajamos con Clark. Gracias, profe. Un saludo a la profe Gloria, a la profe Olga, a todas las profes que están esperándonos. Sí, profes, a todas ustedes un abrazo gigante. Por ustedes es que existimos. Bendiciones. Feliz resto de noche. Que les vaya muy bien. Gracias. Gracias.